¡Libertad! ¡Qué rico está eso! ¡Sí! ¡Todo está vivo! Una colilla no es cerca de un mar Y un cenicero que va de verdad La misma historia es mi intención El mismo cuento de un canabal Y la caja está en otra madrugada En un recuadro paredes, rutinas, puertas y rianas Y un carnaval de barroche bailando sobre mi cama Este año aquella comenta que yo de niño moraba Y a mis amigos del barrio en mis canciones cantaba Quiero que hasta se vuelva a caminar Que a mis amigos vuelvo a visitar Viviendo acá por tu vida No aguantaron el pueblo con metal Quiero una pesadita de libertad ¡Libertad! Ahora sí vamos a gozar de verdad ¡Libertad! ¡Y positivo! ¡Libertad! Quiero la tarde de nuevo y caminar La vez a mi voz fue justicia La misma historia es mi intención El mismo cuento de un canabal Quiero cantar de nuevo y caminar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi dimensión Se lujan cuatro amaneces Rutinas, puertas y raras Quiero cantar de nuevo y caminar La vez a mi voz fue justicia Un canabal de ladrones Bailando sol en mi cama ¡Qué rico está eso! ¡Qué ricura! ¡Sí! ¡Qué rico está eso! 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 Y buscando en realidad Es una cura tan mía Que me sirva de alegría Alemán que son mentiras Que me llenaban de ir a ir a la mar Amargura, señores, cabezas de mar La cura de Jesús es la más mala que la suena Amargura, señores, cabezas de mar La cura resulta más mala que la suena Danza, al día como al Amargura, señores, cabezas de mar La cura resulta más mala que la suena Mil gallas de Jesús es la cura tan mía Amargura, señores, cabezas de mar Que me llenaban de ir a ir a la mar Amargura, señores, cabezas de mar La cura resulta más mala que la suena Aunque me salga su cara Que me llenaban de ir a la mar Que me llenaban de ir a la mar Mira, mamá, si me llenaban de ir a la mar Amargura, señores, cabezas de mar Pero cabezas de mar La cura resulta más mala que la suena Oye ¡El Olimpí Castanio! ¡Se metió!